Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición del podcast Improvisadoso, número oficialmente 9, inoficialmente el 10, más explicaciones en la descripción. En esta oportunidad me encuentro con el ilustre, el célebre, el único, Monox El Gamers. Hola. Hola. Quien en esta oportunidad nos va a conversar porque él es un hombre que se preparó, él es un hombre que estudió, él es un hombre que no se va a quejar por quejarse como yo. Es un hombre que sabe informar de los hechos y nos va a dar una opinión informada. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la TV chilena. Sí, hola, me vengo a quejar. ¿Qué nos puede contar usted sobre sus averiguaciones? Bien, como pueden ver en la diapositiva, tengo... Que no se ven. Sí, tengo una queja que lo baso en un experimento que hice en vacaciones, básicamente, porque en febrero estuve todo el tiempo en mi campo y en mi campo solo tengo Televisión Nacional, ya sea, Chilevisión, TVN, etc. Y es bastante fluida en la televisión chilena, así que me voy a quejar del Open Callies. Es play ese, mister, adelante. A ver, y a ver. Bueno, durante la semana, que era lunes a viernes, era prácticamente siempre lo mismo en los diferentes canales. Había uno que era como bien, que tenía sus variaciones, pero en general es noticia, teleserie, noticia y para el programa estelar que a las 10, bueno, ahora ya no es a las 10, es como a las 10 y media prácticamente. Como que las noticias ahora ocupan más tiempo y se atrasan los programas estelares. También ahí daban programas X o teleseries, teleseries turcas o teleseries chilenas, da lo mismo, es teleserie igual. Y al final, después, al fin de semana era, ahí cambiaba un poco durante el día, que era, en vez de teleseries eran los programas culturales que no se ven normalmente, bueno, algunos son repetidos, porque ponte tú otras temporadas, pero los repiten, pero en fin, al cabo son programas de, ¿cómo se llama?, educativos, culturales, que se yo. Pero repetidos. Claro, repetidos. Sí, un repetido a cagar, cualquiera que se haya sentado a ver un domingo una tarde cultural y vea un poquito más de Telenacional, va a cachar que son estos típicos del Discovery, del History y todas esas cosas. Sí, o bueno, igual hay unos que son nacionales, pero son programas de viaje, como Chile o en Chile o en África. ¿Tipo recorriendo Chile? Claro. Mira, yo básicamente en realidad vi más Chilevisión, Chilevisión, Canal 13, porque el Chilevisión no se veía mucho, el 3BN es bien fome, tiene pura teleserie, y tiene, no sé, a ver, ¿cómo se llamaba? Había uno que se llamaba, ¿y tú qué harías? Pero lo daban como a las 12 de la noche. Sí, ese programa generó bastante polémica cuando estrenó, en sus primeros capítulos. Claro, yo no sabía que existía porque hace años que no va a hoteles, y bueno, en el campo lo oí, pero lo daban súper tarde y el programa es súper bueno. Y era como... ¿A ti te gustó el programa? Sí, a mí me gustó. ¿Y qué es lo que te gustaba del... No, como se veía la gente en situaciones X. Y otra, al final, al final hacían una cuestión que era más como inspiradora, que al final mostraban un ejemplo en donde la gente ayudaba, y era como un set, y al final cuando terminaban de ayudar a la persona, le aplaudían, y toda la cosa, porque es como celebraban eso. Ya. Y ese era como el ejemplo. Pero te tengámonos aquí un poquito, porque para los oyentes que no ubican este programa, el programa ¿Y tú qué harías? Es un port, digamos, de una serie del mismo nombre, pero en inglés, de, si no mal recuerdo, es proveniente de Estados Unidos, y lo que busca este programa es forzar ciertas situaciones con la ayuda de actores, de actrices, para ver cómo reaccionaría la gente promedio, para ver cómo reaccionaría la persona promedio, como era tuyo. En general era un robo, o un abuso contra una persona, ¿Y eso no te recuerda a algo? No sé. ¿De casualidad no te recuerda a los experimentos sociales que hacen los youtubers gringos? Ah, no, tampoco veo mucho de esos videos de youtubers gringos, pero me imagino que, o sea, he visto las típicas bromas que hacen. Claro. Las bromas con el payaso. Claro, por eso generó tanta polémica cuando estrenó el programa, porque en el fondo, ese formato es muy manipulable, es extremadamente manipulable. Ah, sí. De hecho, un tipo hace poco en YouTube, que ahora me vine a acordar, así que no averigué al respecto, que tampoco me acuerdo el nombre, pero el compadre, hace un par de semanas, leí que él había admitido que todos sus videos eran falsos, y él hacía videos tipo prank, tipo broma, y hacía videos tipo experimento social. Ahora, ¿por qué son tan...? Yo, personalmente, yo creo que los programas tipo experimento social hacen daño. Yo de verdad creo que hacen daño, porque no reflejan una realidad verdadera, sino que reflejan una realidad objetiva. Es como, no sé, es como que si tú tuvieras ahí una naranja, con un poquito de moho, que fácilmente se puede sacar, pero que tú le haces suma al moho y muestras solamente el moho, y hablas de lo penca y de lo horrible que es el moho, y nadie se va a querer comer la naranja, obvio. Porque, oye, el moho es asqueroso y toda la cuestión. Ya, acá es lo mismo. Que también, el primer ejemplo que se ve bien a la mente es uno que pasó con un youtuber gringo, y ahora el tema del amamantar, que está tan de moda. Ah, sí. Y el compadre que hizo, hizo un video donde mostraba mujeres amamantando, y que se le acercaban transeúntes y le decían, oye, te apaté, te veía asquerosa, no te avergüenza, ¿cómo se te ocurre? Y al final resultó que él mostraba solamente eso. Y la gente empezó a decir, oye, como que todos los que se acercan dicen todos lo mismo. Incluso se dieron cuenta de que la palabra asqueroso se repetía mucho. Oye, que te ves asquerosa, eso que estás haciendo es asqueroso, oye, que asco que estés haciendo eso. Y al final terminaron denunciando al tipo, y uno de los cabros que actuó en el video dijo, sí, esta weá es falsa. Y puede pasar lo mismo con ese programa, porque la información es muy fácil de manipular. Yo me acuerdo que vi un tráiler de ese programa, o no recuerdo si es un tráiler o un segmento del capítulo, donde un indigente iba a comer a un local. Ah, sí, sí. Y un grupo de actores jóvenes hacían el papel de los hueones pesados que lo echaban y le decían, oye, no puedo comer, eres un asqueroso, ándate. Sí, lo hacemos. Y, claro, y uno de los participantes del programa, de los inocentes, comillas, que no sabían qué estaba pasando, se acercaba a los cabros y le echaba la choreada, le decía, oye, una persona sin casa, ¿cómo se te ocurre tratarlo así toda la weá? Y a ese lo premiaron y le aplaudieron, y ahí, qué bonito. Ahora, ¿qué es lo malo de eso? De que es una situación falsa, vos, compadre. Y estáis mostrando solamente esa reacción de esa persona que no representa para nada el pensamiento del pueblo. De hecho, lo mismo que también vi en varios videos con el tema de la amamantación. Me acuerdo que vi un blogger gringo que el compadre decía, decía yo en mi vida, decía, yo jamás he visto que ni a mi mamá cuando tuvo a su hermano, ni a mi esposa cuando tuvimos nuestro hijo, que le dijeron que se veía asquerosa amamantando. El compadre decía que eso en el fondo era un mito, era amarillismo para ganar más plata. Ah. Bueno, ese capítulo, es que lo que hacían también era que el actor el actor hacía más de una acción por situación. Hacían una con un testigo, después probaban otro acercamiento con otra persona primero atendía de mala manera al vagabundo, pero después después no le aceptaba la plata y lo quería sacar y después en otra situación como que le insistí, le insistí, le insistí hasta el insulto. Y ahí habían diferentes personas, no era como el mismo testigo. Así como escalando la situación. iban como cambiando la cuestión cada vez más agresivo, pero con diferentes personas que estaban como testigos. Ah, ya. Claro, sí. En el fondo el chiste es ver la reacción de la persona común. Sí, sí, sí. Hay otro que también era como más no era tan tan ¿cómo decirlo? Tan extremo así como con un vagabundo o alguien enfermo, qué sé yo. Había uno que era un hombre que quería arreglar su red del auto y otra era la mujer que quería arreglar el auto. Pero eran dos situaciones, una donde el tipo pedía normal, así como ayúdame, gracias. Y después había otra situación que era mientras le ayudaban el tipo se ponía más exigente, así como oye, te podía ayudar, tengo que llegar rápido, oye, ya, se ponía así. Pero era era mutuo, o sea, era mutuo, era para los tanto como para el hombre como para la mujer. Los dos hacían lo mismo. Claro, los dos hacían esas dos situaciones y pasaban diferentes cosas. Ahora, tengo que asumir que a la mujer le aguantaban más. Sí, y así como durante un poco no sé que así mejor no me voy. Pero le decía, no era así como no se aguantaban que la loca lo hueleara. igual se iba y había otra cuando cuando era medio pesada y exigente la loca el guán se iba y cuando era súper buena onda el guán incluso se puso plata y le fue a comprar el guán y todo era súper súper se puso jote sí, lo que usted diga ¿qué otro programa viste Monitox? Cuéntanos. Aparte el otro interesante que vi estaba eso y había uno que era más cultural que era uno que era puro chile y era como música chilena como a las 10 de la noche creo y era como eso para música chilena más cultural y de música chilena nada más que eso eso era lo bueno era solo chile pero música folclórica o también había un capítulo que fue folclórico el siguiente capítulo fue de funk por ejemplo y iban variando pero pero si recorrían varios estilos eran varios estilos no los vi todos pero vi que iban cambiando los géneros eso eso todo y el otro ah bueno estaba un especial de pelotón que era como eso y ahora ah pero ya viste reality no no vi el programa porque a mi mamá le gusta el reality a mis primos le gusta el reality y se ve en el capítulo de recuentos del pelotón hace tantos años y ahora ahora salió un programa nuevo porque retomaron como los los horarios de marzo no sé cómo decirlo los horarios de ya donde todos vuelven a no verano porque ahora este programa es de 45 años de un coco del coco alegrán y ese no lo he visto buen título no lo he visto pero me tinca me han contado que es bastante bueno pero no tampoco lo he tenido la oportunidad de verlo así que eso eso es como por el tvn bueno el resto son los sabios domingo que son como estos programas culturales a lo recomiendo chile y ese estaba en el 13 y en el bueno en el 13 yo me dedicaba a ver los simpson más que nada era como oh igual recuerdo que las veces que he tenido que y así creo que lo dan varias veces al día sí después de las 8 8 en adelante o a las 7 y media una cosa así y así oh los simpson ya listo era feliz se acabó nada que hacer no y bueno son buenos para poner teleseries brasileñas nomás estos del canal 13 y debo decir que como no tenía mucho que ver me quedaba viendo una de las teleseries de brasileños que daban en la tarde y dan 3 teleseries en la tarde que hacer daban 3 teleseries más encima y te las ve todas también las ponía de fondo después de almuerzo ponía la tele para descansar como para escuchar algo sí pero hay una teleserie que la dan en tiempo estelar horario estelar a las 10 que me tinca que es como buena pero no la vi mucho que es la de serie de Celia Cruz que es una teleserie basada en la historia de ella y es como bien interesante porque es una época donde Cuba estaba en guerra y toda la hueá entonces era como en esa situación o sea como que igual es un poquito más cultural también sí porque salían los trailers los comerciales que había un ligo que la que la invitaba a tocar pero también tenía un problema que la amenazaban y toda la hueá porque en ese tiempo también Celia Cruz era como un icono de Cuba y eso hay otros reality culiados que es desde el soltero buscando hueones o locas era como eso no es en la típica TV barata basura claro reality TV reality y la otra que tiene reality culiados es el Mega ¿dónde está? ¿son culiados? sí sí hartas veces ya ¿como cuál por ejemplo? ¿cómo se llama? ¿este? ¿el teleseries? o sea reality culiados ¿dónde está? ¿cómo se llama? ah volverías con tu ex concha tu madre esa hueá oh loco aunque yo por más que lo evite aparece en mi Facebook igual esa hueá y se supone que hay una loca que dijo cosas y no sé qué no sé cuál y al final son todos puros modelos yo pensé que habíamos llegado al tope cuando era como un mundo opuesto donde salían estos flistes culiados en los realities y dije no hueón llegamos al límite o sea tú dijiste peor que esto no se puede poner decintos hay un límite que rompe el deseo algo nuevo que va más allá y este programa culiado hueón no puedo hacer aunque la gente acepte acepte esto de volver con tu ex y peor y el programa te mete el dedo en la llaga te mete a otra gente después que eliminan a un competidor y ingresan alguien más y después le dicen ya ahora tienen que hacer entre comillas un trío tienen que competir de a tres y ahí tienen que convivir una weá y después la mamina tiene que escoger entre los dos y después se va uno y vuelve a entrar otra persona más y así y ve ¿cuál es el chiste de eso? pero ¿pero qué? ¿son puros ex? ¿son todos ex de la mina? son parejas que ya terminan y vuelven al reality para ver si vuelven con el ex o la ex si esa es la weá pero el programa incita a después volver a ¿cómo se llama? a tener conflicto cuando invitan a otra persona más o cambian las parejas es un weá enorme al final lo que vende es eso porque el conflicto es que peleen que se agarran de las mechas que se digan weá colapso mental como chucha la gente que concursa no sé ¿cuál es meterse a eso? la plata weijo es ridículo ahora eso también hace hace harto daño a la sociedad sí los cabros van a crecer ahora con esa idea de que está bien volver con el ex y que es normal pelear y que es normal competir y no debería ser así una pareja no es un trofeo es tu pareja claro ah bueno otra cosa aparte como para mencionarla es que los canales que tienen como para contenido para niños creo que es el chilevisión y el tvn así con cuea ya así como bonito animado el fin de semana está el cubox y eso y los simpson de repente que es como para niños eso y para el tvn había una cuestión pepa ah la serrita pepa eso la famosa pepa pig en el tvn que llegan a la tienda y debe cualquier cosa de la pepa pig por favor señor aquí no trabajamos nada de la pepa pig y es como eso eso es para los niños y se supone que en la televisión ahora van a ser un espacio para niños se supone ahora no porque son programas del cartoon network ahí van a dar ahora aventura y weah pero eso y el mega no tiene ni una weah hasta donde sea o sea me imagino que algún monito irá a nadar el domingo en la mañana pero a lo mejor es que no tiene así un espacio de programa largo claro no si pero es que por eso no vi o como lo fue en su tiempo el club de los tigritos claro no hay en el mega no hay no vi ningún ya sea espacio o no o una cuestión así como media hora de mono nada hay puro bueno están metidos con el reality y eso en el mega que mano que mano tienes que contar de la programación ya vimos que hay noticia telenovela reality oh loco hay una weah que me enfermó un día en la noticia fue en la mañana como a las una doce una weah así y en todos los noticieros les dio por reportar una explosión de una weah de gas en un departamento en Bitacura pero nadie salió o sea salieron tres heridos pero nadie de muerte y estuvieron literalmente una hora y algo pues fueron a comerciales volvían y seguían hablando de la weah los tres canales eso canal 13 chile no de tvn y mega eso se llama eso se llama no tenemos nada más que transmitir y ese nada más no es porque no esté pasando nada más es porque no tienen permiso de transmitir nada más porque perfectamente podrían estar conversando toda la tremenda caga que está quedando en el país pero puta hay que hacer lo que digan los jefes pero ahí eran los tres canales como ya entendimos y lo bueno es buscar por cada departamento necesitamos un testigo que escucha usted ya vamos al siguiente piso que escucha usted vamos al frente que escucha usted eso si que alargar la weah eso si que alargar la weah si fue la caga y después el otro día después el otro día uy una explosión en un edificio vamos a ver y el otro día siguieron hablando de la weah creo que si no después después de la tarde después de la noche hablaron de la misma weah y después el otro día hablaron de la misma weah weón ya entendimos no pasó nada se fue la caga ese día ese día ese día yo yo iba que hacía un twitter y decía oye canal 13 deja de hablar weah paren la weah si el departamento ya reventó ya nos reventaron de nuevo si hasta que me quejaba por twitter terrible de weah algo más que nos quieras contar sobre la chileanti no se ah bueno el chilevisión tiene programas de jueces como es el brillo ah también claro los famosos programas de chilevisión populares es el especial de chilevisión jueces o juezas porque tiene casos que pasa el desgraciado si tiene el caso cerrado y la jueza tienen dos programas más encima y como eso y lo dan todos los días y después van como variando acapararon todo el nicho claro por lo menos algo algo que hagan pero algo que hagan bien después no se ah bueno y del SQP tienen como eso los programas de opinión van de la mano con los matinales como eso eso como que se repite durante los días lo más repetido y que como mejorarías tú la TV chilena que incluirías o que sacarías yo pondría yo pondría a Bardock en las noticias pondría a Choda en el deporte y pongo a Germán en el SQP y a los buenos del God los colocáis en el en la noche en un programa de baile eso sabéis que eso puede no está tan lejos de ocurrir bueno no con los del God pero sí con otros youtubers sí porque eso ha pasado harto en Estados Unidos que por ejemplo el Aaron Hanson que conoció como Goraptor parte del canal Game Grumps participó de un reality de baile eso no es algo ajeno uno de videojuegos también que participó le fue como el hoyo pero participó ah sí a un reality de videojuegos que también fue una verdadera bosta y creo aquí en Chile se hizo uno online pero nadie lo pescó nadie lo pescó fue como fue como la hueá más nanay del mundo no pasó ni con gloria ni pena o ni pena no así yo les diría que hasta hasta el hasta el programa de la Tabata Paisa les fue mejor y eso es decir mucho bueno como para arreglar el programa o sea los canales bueno tienen si tienen programas buenos como lo que dije en el TVN o los programas culturales que muestran de repente hay uno que muestra los fines de semana en el canal 13 que es el City Tour pero versión Chile ah no 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 de hecho no versión extranjero el City Tour on tour y viajan al extranjero el City Tour es un programa del 13 C que es de online o sea no online es de cable de TV si y bacán que exista City Tour en 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 televisión pública pero lo dan los dos sábados creo que lo dan y eso falta en vez de poner tanto teleserie en la tarde poner programas que digan algo que sirvan de algo en vez de tanto teleserie si Chile pone tres teleseries que duran una hora y media cada uno no será mucho si hay harto tiempo no sé esas serían como las conclusiones finales que hay harto que cambiarle harto que sacarle y el Monox personalmente quiere meter youtube en los espacios también las noticias que dejen igual esa wea y que no dura hasta las 10 y media el noticiero porque no es necesario antes duraba hasta las 9.50 después durante ese tiempo era el tiempo y a las 10 exacto partía el programa era como dude que wea el noticiero ahora están alargaron las noticias y en realidad no están la mayoría de las veces no es útil porque al final esa media hora extra la rellenan con pura mierda ahora está cosas que no tienen ninguna relevancia está el contenido de canal 13 y después canal 13 concepción las dos weas y repiten algunas de repente se repiten algunas noticias por último partan a las 8 8 y media y ahí tienen la media hora extra para sus weas de noticias claro en regiones así en regiones hay un segmento dedicado a cada región pero eso deberían o parten antes o ponen bien sus noticias lo otra weas que hacían los canales que es como bien de maraco es que las noticias más interesantes las ponían en su página web y decían oh tenemos esta noticia donde sale descubrieron la cura del sida del cáncer y del alzheimer pero métanse pero solo en nuestra página web así que vayan weón like and subscribe weón que les cuesta oye te fijaste ahora que la la red empezó a hacer campañas virales pero brígidas yo ya no lo has notado onda ahora en la red aparecen desde la página de facebook de la red la misma calidad de post que tiene el ciudadano la misma la misma después de que volví del campo no vi más tele esos clickbait weones no sale en la tele en facebook son esos clickbait weones de que esta mujer tomó jugo de limón durante un mes los resultados te sorprenderán o tal estrella de tal película que salió cuando era chica mírala como está ahora esa clase de noticias de mierda yo creo que a lo mejor también contrataron a las producciones los mismos que trabajan por eso no lo comenté la red porque como es el canal más chico tiene menos contenido todavía así que por eso no lo pesqué aparte que me imagino que no lo viste no no se veía no llegaba bien la señal ni siquiera se veía no llegaba la señal los que se viven algo más que algo más que quieras agregar ya me quejé ya ahora puedo dormir bien puede dormir en paz bueno con esto entonces concluimos la primera parte de este podcast que el primer podcast con dos partes agradecimiento especial a Don Monoxel Gamer por su tiempo y por sus conocimientos bacán así que despídase del público señor yo sigo con usted ya chao cabrón nos vemos en algún futuro podcast o en el típico streaming clásico de Awesome claro que siempre pueden encontrar a nuestro amigable streamer Monoxel Gamer compartiendo contenido para este canal así que nos estaremos viendo pronto Don Monoxel cuídese y muchas gracias este ha sido Monoxel Gamer se despide y buenas noches como lo dice el barrio o sea el barrio Dross Dross mi libro Luna de Plutón así se despide ahora sí ya hasta luego y continuamos con la segunda parte de este único y exclusivo podcast de dos partes cacha que bonito para la segunda parte nos encontramos con una persona conocida una persona que ya es de la casa una persona que ya casi es de la familia la señorita Fran holi ha vuelto de la catacumba de entre las cenizas resurgió cual ave fénix para que volvamos a hablar del gospel si eso es lo que le gusta a usted ¿ah? ¿ah? no estaba muerta andaba de parrando andaba de parrando dicen por ahí haciendo cosas locas dentro de esas cosas locas jugando compulsivamente hace un criep hace un criep hace un criep exactamente lo siento ahora de lo que vamos a hablar y también en la razón por la que hice un podcast de dos partes porque necesito un experto para cada tema y mi experta en temas God siempre ha sido hacer la Fran de verdad soy experta en God es la mujer que como que me hace sentir demasiado pero a nivel extremo eres la persona que conozco que más sabe de High Definition God así que cuando necesito cuando necesito a mi experta yo aló Fran I need you y así nacen los podcasts y ahora vamos a hablar de puta de lo que todos todos están esperando que hable chan del especial de un millón de High Definition Gaming on the House ¿cierto? donde final después de cuatro años después de cuatro años viste yo no tenía ni idea que eran cuatro años donde finalmente conocimos las verdaderas identidades de los personajes detrás de el canal de High Definition God brígido esa weá brígido muy brígido y ¿tú puedes creer que todo me te hago que se fue a la chucha? o sea partiendo porque todos los ilustradores van a tener que cambiar sus diseños ¿cierto? que eso es más o menos fuerte todo este evento se sucedió en dos partes la primera parte que es la que yo conozco y ahora recién en la preproducción de este podcast me vine a enterar que había una segunda parte la primera parte es el video grabado que hicieron ¿cierto? donde mostraron su setup y todo y en sus caritas la segunda parte que estaba recién contando la frase y la pared en seco le dije no no me digas nada porque esto es material de podcast eso te pasa por no ver cosas ¿viste? eso me pasa eso me pasa por no tener tiempo me pasa por trabajar por estudiar y por más encima dedicarme a esta weá no está bien está bien debe trabajar este hombre ¿cierto? la gente dice que sí aparte que ya me acostumbré a trabajar ya y no me imagino con tanto tiempo libre la mano aparte que este hombre trabaja en un lugar donde yo siempre voy pero que todavía no nos vemos así que no porque no iba para allá ya claro ahora justo ahora justo ahora niño ya se voy a ir ya ¿qué pasó entonces con el el video especial grabado ¿cierto? recorrieron la casa y la habitación de cada uno de los chicos y hablaron de su setup los computadores que tenían y estuvo lleno de una weá sí los tremendos pedazos de terror estuvo lleno de humor de ellos que a mí a mí personalmente que ustedes saben y por enésima vez digo que yo no no veo el canal de ellos no lo disfruto pero sí me reí bastante con el especial se sintió como una weá bien en mi opinión inexperta no de fanaguirrio se sintió como una weá bien acogedora bien bien hogareña yo creo yo creo que pasé el primer especie de vlog porque igual era como un vlog cachai donde estaban haciendo como estos MTV creeps de las casas de las pins claro el MTV creep ellos igual tuvieron una idea parecida cuando hacían estas weas de Minecraft pero que la diferencia que era salían sus caras real y todo el show cachai pero yo también lo encontré bueno de hecho buena producción lo encontré que estuvo en la edición viola así como acogedor así cómoda claro y obviamente tuvo harto de su humor se notó que hubo un trabajo una pauta de por medio que es lo que hacen siempre nomás sí siempre siguen con lo mismo en todo caso no cambian no varían mucho de eso independiente de que haya sido con una especie de vlog cachai ahora obviamente el internet explotó hasta en CNN hablaron del acontecimiento revolucionario a nivel mundial pero cuál es el una wea cuál es el gran pero el gran pero es que ya se ya se habían filtrado fotos de ellos y es lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar con la Fran de estos famosos tumblr anti HD y HD al descubierto eso que se dedicaban a filtrar fotos de ellos sí pues la pega de esos tumblr era sacarlo en cara era mostrar cómo chuchos eran en todo caso igual eran fotos que eran súper así descontinuadas eran cuando los cabros tenían como 20 años estaban en la universidad todavía esas eran fotos antiguas sí eran muy antiguas nadie sabía cómo eran actualmente entonces toda la gente se quedó como esos aspectos de cómo eran claro por eso por lo que estuve viviendo muchos se sorprendieron con la apariencia actual del del Eddie puta que me dio pena esa wea ¿por qué? porque no no independiente bueno tú sabes mi experiencia el Edgar el Edgar el Edgar es un cabro súper tierno así y su apariencia yo cacho que quedó la zorra porque el guón se llama barbón nomás y tiene la misma cara el problema es que está más cachetón está gordo yo creo que yo creo que sigue teniendo el mismo cuerpo pero este hombre siempre sube y baja de peso muy rápido eso que la gente no olvide al volar palote especial si alguna vez saca las caras de nuevo alguna vez en la vida yo creo que va a estar más flaco porque el wea el puta que le hicieron bullying de más que se va a sentir mal y no va a comer y va a salir a correr y toda la wea y después lo vamos a ver como toda una donis no las caras se van a mojar vamos a tener que llamar vamos a tener que llamar a la fábrica de mopas y hacer un pedido pero impresionante oye si y los teclados y los mouse son pobres mouse los mouse todas las weas van a mojarse y ahora si tienes todo mi permiso para contarme la segunda parte el lado B no se como empezar no no mira resulta que este hombre el arcadí querido de mi corazón no vio el live del domingo que era el especial también del live porque el domingo trabajo todo el día si voy una que está de vaga no mentira no si trabajo pero en otras cosas en otra esquina oye 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 pero vendo el adito no no si si tiene un puesto de nuts for nuts obvio obvio ya bueno la wea que estoy es que empezaron como como cualquier live esperando todas las weas se habían retrasado de todo el show como siempre a mi no me sorprenden esas cosas porque siempre les paso la misma wea pero hubo complicaciones en el live que tipo de complicaciones resulta que llegaron como siempre tienen posteado sus weas de como llegar a lo como llevar el live creo que quedó la zorra cuando le pidieron al Edgar la famosa frase de hablar con chino ya que era lo que todos esperaban claro era una wea que habían prometido como los 300k una wea así 200k de sub no me acuerdo la wea es que fue hace mucho tiempo cuando los chiquillos empezaron a voy a hablar de que no si este bueno es friante y habla cochino no se que wea entonces resulta que el Edgar empezó a hablar cochino y para mi que el cabra no quería hablar cochino el wea no quería pero que tal que tal cochino cochino así como no se como ¿hay visto como hablan los friantes? así como guayita te chupo todo no se chupo la pistula una wea así ok eso a ese extremo quería quería en claro que el Edgar hablar así porque aparte él tiene como una voz bien así como hola no se como que su forma de hablar es muy especial especial no pero no especial de weonismo sino como especial de que realmente tiene como voz de friante ya ¿y qué pasó? y resulta que ya el cabra empezó a hablar qué sé yo y estaba contando una historia así como una especie de rutina lo wea en caleta porque era como una rutina de meruana así hasta que llegó una parte para seguir contando el chiste y el Jaime lo paró y lo wea le dijo una wea así como oye pero ya sé en qué termina esa wea se lo wea la contó y el Edgar quedó así como oye pero weón no dejaste que terminara de hablar y la wea empezaron a pelear le cortaron el momento de gloria que terrible sí po entonces ¿qué pasó? que el Edgar se enojó se enojó y le dijo qué wea maricón me cagaste y lo weón le sigue a la corriente porque así po como que los weón se expresan total libertad de su forma única y especial claro a través de los live stream y todo el show entonces hubo como un momento incómodo como que el Nico trataba de apaciguar las cosas como que los caros se quedaron callados y toda la gente empezó como a mirar esta wea y los cabros empezaron como a decepcionarse así como los sub así como diciendo oye este weón nos mintió nos habló con chino que a mí personalmente esa wea es muy weona es que igual si es muy buena así es como tanto hype para la wea así como tanto tiempo esperando que el compadre la haga es como pero no quiso nomás ¿qué le voy a hacer? no y aparte es como súper difícil llenar la expectativa digamos porque como te digo lo esperaban lo esperaron durante mucho tiempo sí sí no sí que alimentaron el ip y toda la wea lo hicieron da lo mismo no sé inglés el ipo el ipo ya esa wea y la gente empezó como a como a excepcionar así todo el show entonces empezó a quedar la caga de cualquier forma siguió en live porque ellos querían terminar la wea así ahí para dejar como el ambiente tensionado según el jaime pero siguieron contiendola y después jugaron una wea y de ahí terminó la wea pero el edgar se quedó así como timido como que no habló más como que la wea estaba incómoda se picó claro una wea una wea así entonces como que los niños la mayoría de nuestros ratitas y huerenes que recuerdan los podcasts anterior del arcade diciendo que ser rata no era malo antes de que se pongan a putear y como que rata mierda no no yo adiertamente digo que soy un hueren pero para ser hueren tienes que tener nivel de madurez post refiérase al podcast de Fede niños podcast número 4 o 5 si no mal recuerdo y la cuestión es que empezaron las peleas a través de los fans como vaya a cachar hay millones de club de fans así donde todos los pendejos participan y hablan de los cabros y todo entonces todos empezaron como a huyar y a decir así como ay me decepcionó este weón ay el like culiao fome ay la wea no sé qué ay la wea la wea entonces hubo la mea guerra así entre fans ratas y huerenes los huerenes decían oye si no es para tanto la wea y la rata decía no wea pero mira nos cagó y no sé qué más y la wea le hace con voz de niño le hace con voz de ratita y quedó la cagó entonces esto fue tan fuerte que llegó a oídos de los cabros entonces el Jaime empezó como a decir que no weyaran que eso era parte del live que estaba todo planeado que no sé que la wea que la wea de verdad ¿habrá estado planeado? no sé yo sinceramente creo que no yo igual creo que no yo sinceramente creo que no porque igual uno cacha o sea yo igual me reí mucho cuando el Edgar se enojó porque nunca había visto al Edgar o escuchado al Edgar enojado cuando estaba enojado y que el Jaime decía una wea así como ay si no es para tanto que wea chupame la pichula culiao eso y esas weas eran chistosas porque nunca había visto ese personaje en esa etapa así como como chupenlo todo pero parece que a los niños no les gustó entonces empezaron como al Jaime diciendo así como oye la cagaste puta gris maricón y la wea y no sé qué y ahí empezó todo el show y todas las farándulas y youtuberas brígidas pero en el fondo no como que no tuvo mayores repercusiones porque no tampoco es cosa que hayan bajado los subs que la gente se ha desuscrito no 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 porque todavía sigue siendo el golpe o sea pero es una es una wea que pasó que estoy rara nunca antes había peleas entre los fans es rara igual loco si tú sabes como era el ejército de ratas que iba a cagar canales y se ponían todos de acuerdo y aquí como que estaban divididos civil war holy shit fue como una civil war así entre war y rara entonces igual fue chistoso yo loco tengo chistoso y ahora con con todo esto que que irá a pasar con el god o sea esto va en tu opinión por lo menos esto va a dar paso a otras cosas otro tipo de proyectos otro tipo de videos no sé por ejemplo no facecam no creo pero otro tipo de otro tipo de videos presenciales o algo como tipo sketch o más más vlog o quizá aparición en eventos no en eventos yo dudo que vaya en eventos porque la otra vez bueno por live les preguntaron hicieron preguntas así que los caros contestaron y les preguntaron si podían ir a eventos y la wea y así y ellos dijeron claramente de que no no estaban dispuestos que nunca había sido lo suyo no va a ser ahora ojalá sea así o sea a ti no te gustaría que fuera en eventos no porque se terminó transformando la misma wea que fue soda o bardock en un tiempo debo reconocer que yo participé en esa wea y la verdad no me gustaba mucho porque yo era una wea de 24 23 años con puros cabros chicos igual que yo en mis clases si pero eso es normal es normal yo creo que sería una buena oportunidad para ellos para firmarse de eso porque me decían no si estos weones ni cagando van a ir a un evento o a salir con más weones o relacionarse con gente y yo les digo bueno y si ellos quieren ellos organizar un evento ellos puede que puede que hagan eventos ellos puede ser si porque cuál es el problema de que sea un evento con otros weones que se tienen que relacionar con otros weones pero si a ellos mismos se les ocurre hacer un evento y decir no nosotros vamos a organizar el evento porque con los tremendos pedazos de tarros que tienen no creo que les falten las lucas tampoco tampoco creo que o sea con la con los 800 cuadernos con la a pura venta de cuadernos se va a financiar el evento yo creo que con la llegada que tienen y con el digamos como el display que tienen tanto que son conocidos de más que alguien se acercaría y les diría oye sabéis que yo te puedo conseguir un recinto yo te puedo mover un no sé un teatro te puedo mover un lugar para que hagan la la cuestión y ahí se va a sumar más gente y más gente o yo conozco un sonidista que te puede poner el sonido o yo conozco otra persona que esto esto y esto y en el fondo yo creo que a la hora que ellos se les ocurra armar un evento no les va a costar para nada no, no, sí yo también pienso que sería mucho más de una mejor garantía que los WN hicieran un evento ellos mismos porque está claro que ellos no se van a relacionar con otros YouTube y lo han dicho mil veces así es ahora yo no sé si van a sacar otros proyectos que sean como la temática de darnos todas sus caras onda los WN yo recuerdo que cuando cuando dijeron que iban a llegar al millón mucho tiempo hace mucho tiempo iban a mostrar sus caras en todo caso esto no les afecta a ellos porque ya las fotos habían sido filtradas la gente ya las conocía onda ya las habían en la calle ya hola WN que estáis ya pasaron cuatro años ya entonces es como bien probable que alguien se dé cuenta de algo por ahí exacto entonces claro queda como en eso más que nada ahora lo que yo creo lo que yo creo es que van a tener que saber innovar estos cabros van a tener que saber hacerla porque no si bien su fórmula les ha servido por ahora no van a poder seguir haciendo lo mismo para siempre digamos o sea tarde o temprano la gente se va a empezar a aburrir porque que es lo lo novedoso del canal pasó eso con el live dijeron que era más de lo mismo si dijeron que era más de lo mismo porque tenían como la la misma hueá o sea ellos sintieron que no fue un especial que fue como un live que fue un live más y los cabros las ratas y los huerenes también se sintieron ahí decepcionados en ese aspecto yo en ese sentido yo ignoraría el live completamente y me quedaría con que el especial fue el video grabado ese fue el especial y punto pero mi pregunta es ¿será necesario recalcar un live? onda ¿será necesario darle importancia digamos un live sobre un video normal? o sea en el fondo no tendríamos por qué darle importancia nada si estamos hablando de un canal de youtube no estamos hablando de nada muy relevante pero la forma técnica eso es a lo que yo me refiero o sea es necesario digamos que una hueá sea más importante que la otra para poder no sé porque los cabros digan oh hagamos un nuevo formato ¿cachai? no si van a hacer un nuevo formato definitivamente tendría que ir para el lado de los sketch los vlogs o los eventos es como es lo único que pueden hacer con lo con lo que tienen y con su tipo de humor es la única hueá que pueden hacer yo yo sinceramente como una hueá en vieja debo decir de que sí yo creo que es necesario porque igual ya cuatro años de lo mismo no no quiero que me digan fan de cartón porque eso es lo primero que te dicen cuando tú no estáis de acuerdo con las cosas ah chucha es bravo el fandom si no si el fandom es meotóxico meotóxico por eso es mejor no excluirse mucho no hablar mucho pero sí yo como persona adulta de 25 años puedo decir de que sería bueno que ellos cambian un poco el formato y la forma de no hacer los videos no digo que lo hagan digo que puede ser porque es decisión de ellos al fin y al cabo es lo que ellos nos quieren mostrar y si ellos quieren hacer eso es lo mismo nada que hacer así será el God así será pues será lo que tenga que ser nomás ahora que pensarán ellos en realidad eso sería lo lo interesante como escuchar ellos los planes pero no son de conversar esas cosas así que no a ellos les encanta la super en todo caso igual con todas las cosas que han entregado han sido innovadores si igual es bueno que sean así los cuadernos las ilustraciones sí que algo que respeto mucho de ellos es que son muy cumplidores con sus fans no sí y aparte que a diferencia de otros youtubers a mi parecer han acogido más los ilustradores en general que otros ilustradores pero ilustradores entre comillas porque generalmente son puros niños que hacen dibujos que lo hacen por fan nomás no por una cuestión de pega claro ellos fueron los primeros o sea no sé si habrán sido los primeros en realidad pero es uno de los pocos que hicieron públicamente que estaban incluyendo un grupo de administradores que lo estaban haciendo oficial y que lo apoyaron con plata y que hicieron hicieron de eso un trabajo sí es verdad no como lo no como lo el youtube típico digamos que solamente solamente se dedica a recoger yo puedo hablar de mi experiencia a través de eso porque yo empecé como todo el mundo sabe a través de bardo y soda o sea bardo siempre me ha promocionado porque el guan siempre ha sido un guan abierto que promociona incluso el guan felicitó al god por el millón yo no sé si eso fue una táctica para atraer gente o de verdad lo hizo yo pensé lo mismo cuando pasó la siguiente wea yo dije como ya dije yo los voy a felicitar a los weas porque de verdad se lo merecen y de verdad son cabros honestos que son buenos con sus fans los tratan bien y toda la wea sí dije yo se merecen una felicitación y los felicité en mi fanpage y esa publicación tuvo 600 600 y tantos personas de alcance y por esa publicación me llegaron como 6 o 7 likes nuevos entonces la wea es para pensar la wea sí me sirvió para promocionarme ¿cachai? sí es para pensar y si hablamos de proporciones digamos entonces si a mí con 250 likes todos cagados me llegaron 7 personas al bardo que tiene como ¿cuántos sub tiene? tenía 995 mil ¿cuántos likes de facebook? de facebook no sé pero si le llegó proporcional entonces yo creo que le llegaron mucho más de 7 likes con la felicitación yo también creo lo mismo gente que se había ido que decía agua maricón ahora volvió entonces ahí yo digo esta wea de verdad es promoción es como pegarse al ala de ellos por eso yo no sé si la wea será de verdad yo creo que un bardo que es un hombre honesto dentro de su capacidad de hombre pero no le doy mucho no yo siempre he pensado que el bardo que es un buen cabro que ha hecho lo que ha tenido que hacer nomás o sea uno lo respeta porque el wea fue uno de los pioneros eso es lo primero el elder sí el tata el papá pero pero bueno ha tenido sus errores como todo lamentablemente los errores que él ha dejado honesto que su canal sea fome que no haya avanzado en cosas ¿cachai? pero yo sé que el wea no es honesto creo esperemos esperemos que sea honesto claro también es un tema que he discutido harto que el alcance que tiene el youtuber chileno es poco por el tema que estamos en Sudamérica el tema de las varianzas del español de la xenofobia que existe entre los países de Sudamérica por eso siempre va a ser mucho más fácil para un youtuber que hable en inglés que llegue a más público porque además aquí en Chile por lo menos y en varios países sudamericanos el inglés es segunda lengua y una gran o una importante cantidad de personas del país lo hablan yo no entonces es mucho más fácil llegar a eso yo por lo menos por ejemplo yo siempre he dicho que lo que más consumo es youtuber gringo yo siempre he visto más youtuber gringo que youtuber chileno de hecho ahora por primera vez más que nunca en mi vida he estado viendo youtuber chileno precisamente porque hago el podcast y de algo me tengo que quejar por no yo lo único gringo que he visto ha sido el angry joy y no sé qué mierda dice pero me dan risas sus caras no hay que ver el angry joy al marcar el jacksepticeye lo que me gusta el angry joy es que el guan tiene una facilidad como para expresarte un review que estoy encontré muy bacán si igual trabaja bien con los recursos que tienen temas de escenografía distancias y si no no si esa hueá muy entretenida cosa que acá todavía no he visto bien así como que alguien de verdad se la juegue no no he visto yo he pensado porque yo tengo muy buena cabeza yo creo creo tener muy buena cabeza para los sketch pero no lo he intentado por la única y simple razón de que no tengo los materiales no tengo cámara no tengo yo tengo cámara tengo este puro micrófono tú puedo grabar inbox bueno pero la hueá es eso que va a dar Dios un saludo y todo el show y muchos youtubers extrañamente el bardo fue como uno de los pocos que les dijo feliz millón lo otro no escuché ni una hueá a propósito de youtubers hablando de youtube viste uno de los videos que subió el Benito Espinosa como hace una semana ¿cuál de todos? ah de los youtubers ¿cómo era? de los youtubers algo hablaba de los youtubers sí de que eran como fracasados una hueá así ¿sabes que yo lo encontré bueno hueón? yo creo que por primera vez después de mucho tiempo he encontrado lo bueno el Beno de verdad es como la de hecho es la primera vez en varios videos que yo me río de él decadencia youtuber se llama sí sí no pero es que a mí el Beno no sé me produce algo como lo que te produce la democracia cristiana como que no es ni chicha ni limona ¿qué estoy? qué comentario más político hueón sorry es que yo bueno bienvenidos a Senado TV es que yo pertenezco a una familia muy socialista entonces yo soy muy metida en eso pero con la participación especial partidaria del partido socialista y conocida mazona de closet Francisca posada corbalán todo porque soy mujer si fuera hombre me lo pido la to no mentira por favor limítese a los 5 minutos que permite el podio lo que yo le rescate al video del Benito no sé si lo hizo a propósito no creo pero hay un mensaje bien importante que dejó ese video bien bien importante ilústrame los youtubers no son nada hueón no no son nada no somos nada yo menos que nada no soy soy menos que una partícula de caca salida del culo de Bardock que flota en el espacio infinito hueón no soy nada la hueá metafórica la cagó y eso es lo que evidencia porque este hueón sale con su cuadrito culeado que le regalan por los 100.000 suscriptores y hoy yo soy el Benito Espinosa y la hueá y nadie cacha pues bueno quién es este culeado señora sus hijos me admiran si esa fue lejos la mejor partidaria medio mucha risa esa hueá aquí hizo como reacción un intento de reacción y es verdad es verdad la gente no cacha no cacha es verdad los youtubers no somos más importantes de lo que es nuestro nicho a los youtubers grandes a los youtubers de élite que son una revista porque no todos los que están ahí arriba son unos revistas sobrados pesados culeados no todos pero a algunos se les olvida que a ellos los hizo su fanbase si que sin su fanbase no son nada entonces los locos sacan video y no se relacionan con la gente no les responden a los muchos dejan no sé pues dejan un comentario y la hueá se llena de like y ay porfa respóndeme porfa y como que se endiosan como que son ellos ahí arriba en el podio del olimpo y nadie los toca sé que a mí hace poco hoy día hace poquito hace un momento me llegó un comentario a mi fanpage diciendo de tía Fran ¿por qué usted contesta la mayoría de los comentarios que tiene su fanpage? y yo que así como ¿y por qué no? ¿y por qué no? pero si es lógico si uno lo que hace es para el público de uno claro a pesar de que yo estoy hablando del mundo de la ilustración pero es parecido al de youtube en el sentido de que también tenemos seguidores pero pero yo dije ¿por qué no? ¿cuál es el problema? me dijo no es que la mayoría de los ilustradores no responden a sus seguidores yo le dije puta no sé yo soy una persona que sin la gente no soy nada pues nadie me vería a mis monos nadie compraría ni una web nadie estaría interesado en mi trabajo y yo creo que la primera no sé pues como ¿cuál es la palabra? así como ahí se me olvidó bueno pero mi decisión y mis cosas están gracias a ello ¿cachai? ya esa es la web o sea esa es la cosa sí mi condición es gracias a ello ¿cachai? claro yo tengo un pensamiento muy parecido al respecto yo también hago lo mismo los que siguen mi fanpage saben que yo respondo todo pero todo o sea si de verdad se me salta un comentario es porque de verdad de verdad no tenía tiempo estaba como no y a mí también por ejemplo hay comentarios una vez pregunté sobre cuánta gente no sé vos me seguías de tumblr y hubo como 50 así comentarios y yo así como puta voy a responder algunos porque no puedo responderlos todos porque de verdad uno no puede y uno entiende eso para los youtubers más grandes ya está bien no podí responder 3000 comentarios pero puta intenta ¿cuál es la palabra? intenten interaccionar un poco más con su audiencia pues no solamente tirar los videos y dejarlo ahí y meterse los youtube dólares al bolsillo hay que participar un poco más yo por eso incluso esta semana que he estado ocupado a recagar en las ventanas de las clases me pongo a responder comentarios yo creo que uno siempre que me habla por face igual siempre le siempre le responde no pues si uno siempre tiene un tiempo aunque sean 5 minutos ¿cachai? si el tema es la iniciativa el no sé pagarles con la misma moneda nomás ¿cachai? aparte uno tampoco es Dios solamente es un bebé que hace cosas nomás que a la gente le gusta y bacán claro esta es una cuestión que yo conversé una vuelta con con una fan igual que estábamos conversando sobre lo mismo oiga usted muy tierno porque responde todo y toda la cuestión y que se yo y es porque yo no jamás 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 en la vida pretendí ser famoso ni figura pública ni conocido ni la wea la fanpage no no más atrás de eso el primer podcast lo hice porque amigos míos me alentaron a eso y me han alentado durante muchos años a hacerlo o sea puta yo me acuerdo que cuando veía al bardo jugando a wannabe the guy mis amigos del barrio me decían oye weón tú deberías hacer algo así tú soy como parecido y es chistoso verte jugar deberías ser la misma wea y yo weón que paja pero después de muchos años de muchos años finalmente lograron doblegar mi inquebrantable fuerza de voluntad dije ya voy a empezar a hacer esta wea y empecé a acompañar al monox en los stream y un día me dio la wea y así nació el primer podcast improvisadoso cuando llegué a quejarme la mierda de los coca cola que fue una wea que me hinchó tanto los cocos compadre a todos no hay solo cocos bueno yo no tengo cocos las tetas los codos que no tenías y te salieron no 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 las tetas las tetas onda de copa A tuve C así de origen pero eso es bueno no no para mi cuerpo no te heriré desproporcionada si bueno la cosa fue esa yo lo hice lo hice porque otras personas querían que lo hiciera después del primer podcast bueno la mea cagada así hoy debería seguir muy buen podcast te ganaste un suscriptor y el canal de 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 en ese tiempo saltó de 900 suscriptores saltó como a a 1200 así al toque harto mucho mucho al toque ya y ahora actualmente vamos a los 1800 igual te ganas y yo si si se we besitos no no te voy ya si si pero a lo que voy a lo que voy es que eso para mi eso es el cariño de la gente ese numero para mi refleja el cariño de la gente refleja que pasamos de 900 suscriptores a 1800 o sea y en un periodo de tiempo cortisimo porque yo yo sé el podcast improvisado lo hice en enero de este año no pero no solamente los podcasts si te has dado cuenta cuando tú así stream están harta gente que te ve antes yo me acuerdo que los veían como 10 weones claro ahora dependiendo del juego somos 20 30 50 personas y obviamente el que más tuvo fue el de you love que ahí llegamos casi a los 100 y eso fue hito para el canal de awesome es que you love es que you love es que you love y así yo sé que las páginas de facebook siempre tienen menos que los youtube obvio pero incluso la misma página de high definition tiene como 100k de likes en facebook versus el millón de suscriptores que tienen en youtube pero puta para mi esas 255 personas que están en estos momentos y los 5 que le dieron dislike y todavía los extraño para mi todos son importantes pero por lo menos lo han visto eso es lo importante si vieron mi y vieron el posteo donde les pedí perdón ¿por qué? ¿por qué me dio pena? ¿por qué dije? ¿por qué se fueron? ¿en qué les fallé? ¿puedo cambiar? vuelvan lo extraño no pero a ver yo siempre he sido una persona honesta si tú haces lo que sí y te gusta lo que sí y hablás como te gusta ¿cachavís? humiblemente no creo por qué tienes que cambiar la gente tiene sus opiniones la gente tiene sus gustos entonces si no no sé lo suficientemente acorde a sus pensamientos y opiniones no podía ser nada claro además que una una de mis grandes bueno varias de mis grandes figuras Markiplade JonTron son todos todos youtubers gringos que a la larga devuelven harto el cariño y es algo que a mí también me gustaría hacer y eso volviendo a lo que estaba conversando con con aquella fan y yo le dije me dijo así como oye y tú ¿qué te gustaría hacer a futuro? si es que te va bien y la cuestión yo si me va bien con esta wea así como muy bien yo no me dedicaría así como a amasar la plata y comprarme el meo tarro y qué sé yo no yo voy a claramente voy a querer mejorar mi contenido sí obvio entonces no sé quizás mejorar el tarro para que corran juegos mejores o me compraré un mejor pero yo creo que lo suficiente ¿no? pero eso lo suficiente y toda esa plata que sobre la quiero empezar a donar a caridades ah no mala idea no sé pues como el hogar de cristo o fundación anti cáncer de mama no sé yo dono el hogar de cristo no me no me he informado de la de las ¿cómo se llama? de las instituciones chilenas que se dedican a aceptar donaciones pero me gustaría hacerlo me gustaría hacer stream de caridad donde puta juntemos lucas y yo de los youtube dólares que me sobran esos tirarlos todos a caridad o hacer proyectos o ayudar puta devolverle algo de cariño a la comunidad no necesariamente a mis fans directos sino que a la comunidad entre todos si pues si yo creo que una de las cosas más ricas de de tener un canal es tener una comunidad ¿pachai? y y usar esa comunidad y uno mismo perseguir el objetivo de a la larga muy a la larga así como un poquito filosóficamente eh ayudar al mundo mejorar el mundo de alguna manera o sea yo creo que todos queremos eso ayudar al mundo no sea yo cuando estudié también pensaba lo mismo ¿cachai? no yo por lo menos no sé que hay gente que no es no es así que no comparte ese pensamiento ojalá todos lo hicieran ojalá sí a veces nos dicen ingenuo pero bueno nada que hacer sí pero nada que hacer a mí me gustaría hacer eso a futuro y ahí nos desvirtuamos a cagar del tema no pero está bien está bien como que no creo que fue una desvirtuación porque en el fondo no había nada más que decir del tema anterior no pero de mira el God por lo menos por lo menos pensó en su gente en el sentido de que los Wannes sacaron un cuaderno para la gente que quería Cuen sí por eso yo siempre he dicho que ellos son muy muy cariñosos y yo también creo que en un futuro puede que ellos hagan más cosas como eventos no sé dependerá de ellos exacto todo depende de ellos en este momento pero hasta ahora yo creo que con las iniciativas de los cuadernos las ilustraciones que también han sido habadas por ellos se han acercado a la comunidad y han tratado de darle a todos un gustito claro y eso en el fondo se refleja en el cariño que tiene la comunidad por ellos también así que a lo largo todo bien todo bonito todo bacán todo bacán yo creo que con esos pensamientos finales y con con tantas mariposas en el corazón con el ambiente tan rosado creo que es un buen momento para despedirnos oh oh así que muchas gracias a todos los oyentes que entre las dos partes van a llegar a casi una hora diez oye ¿puedo decir algo? ya porque tiene que ver más conmigo sí no sé si me doy permiso ah vas a dar de tus anuncios personales que suelen meter en tus podcasts o sea en los podcasts míos sí es que tú bueno es que tú eres especial promociones no si no promociones lo que pasa es que mucha gente anda asustada porque yo decía que me iba a ir del fandom del got ah sí bueno resulta que me han pasado cosas pues entonces como que igual pensé en dejar la weá un tiempo así tranquila presentar mi último trabajo que serían los diseños nuevos de ellos y de ahí no sé en volar me encuentro en feria no sé pero depende de si mi corazoncito está bien y todo el show yo creo yo sinceramente creo que no no está mal que te tomes un un yatus así como no me voy a retirar me voy a tomar un tiempo para ordenarme para replantearme para reconstruirme reconstructurarme reconsiderarme refrigerador todos los proyectos que yo tengo sobre el got siguen en pie o sea no se van a morir por ejemplo yo love y cosas así no pues obvio que siguen obvio pero cosas que tienen que ser más directamente del fandom voy a estar un poco más ausente claro y no es malo no es malo y esperemos tu fanbase te tenga paciencia nomás ojalá porque la mire te no hay por cosas del got pero igual yo creo que sí si son todos feliz feliz porque igual llegué a los 4000 muchas gracias les doy un besito enorme a todas esas personas que me siguen de verdad y gracias también por no sé por dejar que ponga wea en fanpage como mi juguete como tú sí en el fondo eso es comunidad cuando uno cuando uno siente la confianza con su fanpage de compartirle cosas un poquito más personales es porque hay un cariño de por medio sí y la gente que postea yo a todos les mando un besito la gente que está ahí que me manda ánimo y todo el show yo voy a seguir el mundo ya y por si acaso no me voy a ir ahí no eso no ese es mi trabajo eso es con lo que yo vivo así que eso les mando un besito a todos y a ti también te mando un besito ahí gracias entonces con eso estaríamos listos sí en esta oportunidad en el y nuevamente lo voy a decir porque se siente bacán en el primer podcast de dos partes con dos invitados previa previa a la Radio Arcadi que está en Radio Arcadi no se va a llamar literalmente así pero sí voy a tener un espacio radial como mencioné en mi video blog ultra low def calidad calidad papa calidad papa velo después calidad papa está bien está bien mañana me voy a comprar la cámara bacán me conseguí la enluca me voy a comprar la cámara bacán que es la única cámara en el mercado que graba 1080p así que van a poder ver toda mi gordura mi grasa y mi espinilla yo después voy a voy a ir a la casa de la Arcadi a buñarle las cosas así que y también la van a poder ver en glorioso 1080p sí claro una vez más agradecerles a todos por permanecer una hora pegado en el computador dedicándonos su tiempo una hora y tanto sí y como siempre nos veremos en el siguiente video yo soy su amigo Arcadi y me acompaña nuestra querida Frank chau 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 hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto Gracias por ver el video.